Tu mataste la ilusión que había en mi alma, como voy a perdonarte Ya no cuentes mas conmigo y que seas muy feliz Nunca mas, te juro que nunca mas voy a volver contigo Nunca mas, te juro que no quisiera ya saber de ti Nunca mas, te juro que nunca mas voy a volver contigo